Primero que todo, pues, es un trabajo en equipo de las centrales administrativas y contables de todo nuestro Ejército Nacional. Fue un trabajo muy común combinado, aplicando todos los principios establecidos que nos ha inculcado nuestro comandante del Ejército, el señor General Eduardo Enrique Zapaterio El Tamiranda, como son los principios y valores, y especialmente explicando con conciencia lo que tiene que ver con la ética en todas las actuaciones para tomar las decisiones más acertadas en lo referente con la contratación estatal de todos los bienes y servicios que debemos de contratar para el funcionamiento de nuestro Ejército Nacional. Marca la diferencia porque usted sabe que donde se administran recursos del Estado se deben de manejar con la mayor transparencia y la mayor honestidad para poder evitarle a nuestra querida institución malos entendidos por parte de los entes de control externos e internos de nuestro querido país. Con la ética en todas nuestras actuaciones, con nuestro profesionalismo y nuestros buenos principios y valores, aportamos a la transparencia y al cumplimiento de la misión de nuestra institución, haciendo que los entes de control nos vean como una institución eficiente y transparente. A todos los soldados y demás miembros de mi glorioso Ejército, los invito a actuar con ética y transparencia en todas nuestras actuaciones para que la institución siempre esté bien posicionada en el cumplimiento de la misión, de nuestros principios y valores ante todos y cada uno de los colombianos. Para los colombianos, nuestro más sincero sentimiento de consideración aprecio, por ustedes trabajamos con ética y transparencia para que se sientan orgullosos de su Ejército Nacional.